bueno amigos este vídeo es para agradecer a mis amigos de parque amelia que tienen hobby el mismo hobby que yo que es volar aviones y helicópteros de control remoto y este vídeo especialmente para agradecer a mi amigo dewis que me regaló este avión que voy a volar el próximo domingo y también agradecer a mi amigo reynaldo que también me ha regalado un avión que es Cessna Super Cup y tengo varios vídeos también en YouTube y espero encontrarlos de nuevo este domingo para volar los aviones dewis y reynaldo muchas gracias por los regalos y hasta el próximo domingo